Hola que tal mis amigos, queremos hacerles por medio de esta bonita televisión por internet, invitarlos a que sigan la cultura de los sonidos, sigan asistiendo a los bailes, lleven a sus familias, diviértanse sanamente, que no se pierda la cultura del sonido en México. Hacemos una cordial invitación a que sigamos asistiendo a todos los eventos masivos, son seguros, ya las delegaciones están dando más facilidad, más permisos para que ustedes asistan, así es que pues de antemano les agradeceríamos que sigan asistiendo, su amigo de siempre Rolly Mix. Muchas gracias, sigan apoyando al movimiento sonidero y que mejor en la racona.